Una mente fría eterna Que no tiene la experiencia De un pensamiento adiós Lleva a cabo lo ideado No hay límites para jugar Ni donos para colorear Hay hechos para alarmar Que algo andaba mal Su mente fue un caño Creó la proyección Nadie se ofreció Que era un arma Niño prometió Igual al resto Volvamos triste un gran genio Su mente fue como un cañón Él era un arma Niño promedio Igual al resto Volvamos triste un gran genio Su mente fue como un cañón Él era un arma Él era un arma Él era un arma Un momento fría eterna Que no tiene la experiencia De un pensamiento adiós Lleva a cabo lo ideado Las normas son para aportar Las normas son para aportar Y establecer una moral De un pensamiento adiós De un pensamiento adiós Que no hay límites para aportar Tenemos en el solo debajo El gran Esteban Ibañez Un aplauso a Alecadro No siguen tarde ¡Fuey! 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 Su mente fue un cañón Creó la proyección Nadie se pergató Que era un arma Su mente fue un cañón Creó la proyección Nadie se pergató Que era un arma Era un arma Era un arma